Oh, what's the game? Oh, yeah, oh, yeah. Dice altura al monte, en Martín al fondo, le comí merejas y ya me vuelvo loco y despertar. Dice altura al monte, en Martín al fondo, le comí merejas y ya me vuelvo loco, le comí merejas y ya me vuelvo loco y despertar. ¡Vamos! 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 ¡Zapatitos! ¡Vame muchachitos! ¿De qué colores que son? ¡Moraditos! ¿Cómo se llama el machito? ¡A turito! ¡A ir! ¡Ucho! ¡No, no, no! ¡No! ¡Guay, guay, 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 guay! Dice José Lindo, cerca de Monao Coquery Montana, él sigue en su bambuco Y es verdad Zafatico, Jami, muchachito Coradito Vamos al ferreo A gente los amados y el fuego Leonardo Víctor Domingo Yeah Pero Renato Rodríguez ¡Vamos! 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 ¡Cocodrino! ¡Vamos! 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 A los peñazuazos, si te cansás. ¡Me ayuda! Vamos a bailar, saque a sus piernas y aguasas. Porque hoy en día la batatata. Porque hoy en día la batata. La batatata, la batatata, la batatatata, la batatatatatatita. La batatata, la batatatatata, la batatatata. ¡Huy! ¡Va, va, va! ¡Pueblo Armejo! ¡Llegó Maluma, bebé! ¡Pome otro, pome otro! ¡Pome otro, pome otro! ¡Pome otro, pome otro! ¡Pome otro, pome otro! ¡Pome otro! Se lo sé, se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. 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 Se lo sé. Se lo sé, 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 se lo sé. Se lo sé. Se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Se lo sé, se lo sé, se lo sé. Y una voz que me decía, no tengo fuerza ya. ¿Cuánto me luce? ¿Cuánto me luce? ¿Cuánto me luce? No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Marcelito La Fragancia, Wilson González. Mucha injusticia en mi país. ¡Ay, Gordiguez! Oye, oye. Esto es como el desayuno con los huevos revueltos. Muchos inocentes, presos y delincuentes, sueltos. Asesinos en la calle y los muertos, sueltos. Por eso lo mataron por cuidar tu cuento. Amigo agradecido, qué bonito gesto. Le pagó por siete tiros, qué malditos puertos. Ay, jueces que por dinero se asenciaba insueltos. Meta preso al famoso, problema resuelto. No lo entiendo yo, no comprendo yo. Y qué pasa en este planeta, no pregunto yo. No lo entiendo yo, no comprendo yo. Y una voz que me decía, no tengo fuerza ya. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. No puede, no puede, no puede, no puede. ¡Sí! ¡Ale, el exótico! Oye, ahora, Tecachi, hay jueces que por dinero se hacen ciegos y tueltos. Michael Miguel, metan preso al famoso y problema resuelto. Aguante. ¡Manzo, Maraosque! ¡No es bonita! ¡No es mentira! De que me gusta, es verdad, de que te quiere... Eso es muy fácil. Agárreme, agárreme. Agárreme.